La isla del encanto para llevarle la pelea en peso, Welter, seis episodios entre Jason Sosa y Herbert Quarty. Así es de que, señoras y señores, todo listo para la segunda de la noche. Recordad que estaremos en breve en Puerto Rico. Así es de que, todo listo. Aquí vemos a este que es The Sensational Herbert Quarty. Un hombre nacido en Acra, Ghana, avecindado en Maryland, USA. Un peleador con récord interesante, ya lo estaremos desglosando y platicando para ustedes. Y ese que es Jason Sosa, 27 años. New Jersey lo vio nacer, 78 rounds en total, 60% de nocaut. Un hombre que promete y que tendremos, por cierto, la siguiente semana en Solo Bozo Tecate, enfrentando a Jerry Belmontes, aquel que retara la panterita a Figueroa. Vamos con Lúder. A continuación el siguiente duelo de esta noche, seis vueltas en la división peso superpluma. Los tres jueces son Ramón Solís, Samuel Conde y Nelson Vázquez. El referí Luis Pavón, presentando la esquina azul, vestido de azul con vivos blancos. Su peso oficial, 130 libras en 19 combates a nivel profesional. Mantiene un récord de ocho victorias con 11 derrotas y siete de sus victorias por la vía del knockout. De Acragana, Herbert Cortés. Felicina Roja, vestido de tricolor boricua, rojo, azul y blanco. Su peso oficial, 132 libras. Y a nivel profesional, mantiene un récord de 14 victorias con tres derrotas, un empate y diez de sus victorias por la vía del knockout. De Camden Nueva Jersey, Jason Sosa. Vámonos al cara a cara. Ahora tenemos que Sosa es un año mayor, dos libras más en el peso, iguales en la estatura y dos pulgadas más en el alcance para Sosa. Ahí estaba el cara a cara, el frente a frente, el face to face. Ahí veíamos a Jason Sosa, un hombre de padres boricuas, por supuesto, hoy representado en New Jersey. Allá nació, pero sus padres son boricuas. El tercero sobre la superficie, Luis Pavón. Y vámonos, short boricua totalmente para este guest, Jason Sosa. Lo tendremos la siguiente semana en solo boxeo Tecate. Del otro lado, el de Acragana, que se estaba enfrentando a un hombre que pega y con todo. Ha peleado hasta el momento 78 episodios, 60% de knockout. Y mire qué curioso el récord hoy por hoy de Herbert Corky. 12 victorias, 12 derrotas. Ha noqueado nueve veces y lo ha noqueado nueve veces. Fíjate qué curioso. La verdad es que es un peleador bastante rígido. Hasta el momento, lo que miro las pantallas, solo espera el contragolpe. Tiene mucho potencial, tiene los brazos largos, una buena posición. Sin embargo, espera mucho. Ahí estaba ya cayendo. Primera caída para este guest, The Sensational Quarty. Este hombre que enfrentara, nada más ni nada menos que a Rocky Martínez. Me refiero a Román. El 20 de diciembre del 2014, lo noquearon en dos. Esa pelea fue antes de que Rocky Martínez se enfrentara a Orlando El City. Y salido por el Superpluma Asociación Mundial de Boxeo. Gancho al hígado, derechazos. Se ve impresionante el físico de Jason Sosa. Miren ustedes, mucha gente lo ha criticado porque para algunos es lento. Pero ¿sabes qué? Es devastador Sosa. Sí, fíjate que es muy efectivo. Yo lo veo bastante bien con una velocidad, digámoslo así, promedio dentro de todos los rivales. Y nuevamente a la lona. Allí estaba cayendo de manera grotesca y lastimosa este que es Herbert Sensational Quarty. Nacido en Nácaragana hace 27 años. Ha vecindado en Maryland, USA. Y allá va Jason Sosa. Buscando en forma de golpes curvos, forma de gancho. Ya se veía muy lastimado este peleador de Ghana. Mire usted, golpes curvos, insisto. Yo no sé si la gente ve mal. Yo no lo veo tan lento como se le ha criticado. Me parece espectacular. Y ahí venía la tercera caída. Un minuto por delante, Israel. Y dos minutos de infierno. Dos minutos de pesadilla. Dos minutos muy dolorosos. Gancho al hígado limpio, pulcro inmaculado. Sí, un golpe que está buscando muy bien este Jason Sosa. Ya sabe que es efectivo tirando al cuerpo. Y de que este Quarty no está resistiendo mucho a esos embates. Entonces ahí se determina que la pelea terminó. Era todo magnífico. Ya no quería saber nada más. Y aquí se levantaba rápidamente con una victoria enorme. Jason Sosa, un hombre que debutara con 21 años. Y knockout ante Jonathan Ocasio. Un peleador, por cierto, Ocasio, que nunca ganó una pelea en su carrera. Ahora, este peleador, Quarty, enfrentó también a otro boricua, al sniper Pedrosa, el de Caguas, Puerto Rico. En aquella ocasión fue por el vacante juvenil, superpluma de la Organización Mundial de Boxeo. También lo noqueó otro boricua. Vamos, le hace daño el arroz con Gandules, man. La verdad que sí. Aparte de que, bueno, tal vez es un poco bajo para la división. Tal vez no sea el peso donde él pueda desarrollarse un poco más como boxeador. Y por eso es que tantos knockouts en su carrera no es el peso ideal. Como repito, no debería de buscar pesos más livianos. Jason Sosa perdió el invicto por knockout del 25 de septiembre del 2010 frente a Wiggins. Después de esa derrota ha mantenido el paso invicto con 15 victorias. Fíjese, 13, perdón, 13 victorias de esas 15 peleas que ha mantenido el invicto. Y dos empates. Este es Jason Sosa. Lo tenemos la siguiente semana enfrentando a Jerry Belmontes. Pero te dejo, mi querido Champ. Ahí tenemos la combinación devastadora, como tú ya lo mencionabas, tirando el golpe al cuerpo. Empezando con golpes rectos a la cabeza, tratando de engañarlo un poquito para que subiera las manos. Y ahí conectando el gancho también de izquierda a la mandíbula que prácticamente fulminó literalmente a este corte. Que ya nada más iba a levantarse para no quedarse en la lona noqueado. El rostro decía todo. Las últimas 11 peleas han noqueado, me refiero a Sosa. El último fue Santiago Bustos en el Garden. Tomás cabridos del referir Luis Pavón para la contienda con un tiempo oficial de dos minutos. 22 segundos del primer asalto. El vencedor por knockout técnico. ¡Jason Sosa! Y ahí está la mano victoriosa, ganador por knockout, 222 del primer capítulo, Jason Sosa. Señoras y señores.